Tengo celos Ese aire que acaricia tu cabello cuando estás lejos de mí Celos, tengo celos del mismísimo recuerdo Y siento miedo de que alguien sea el dueño de los besos que una vez te di Celos que me matan, me aniquilan Cuando pienso que otros besos te provocan Tus desvelos, terribles celos Siento celos del amor que un día te di Tengo celos de unos ojos que te miran Sin tu saberlo y de ese aire que acaricia tu cabello cuando estás lejos de mí Y celos, tengo celos del mismísimo recuerdo Y siento miedo de que alguien sea el dueño de los besos que una vez te di Tengo celos de unos ojos que te miran Sin tu saberlo y de ese aire que acaricia tu cabello cuando estás lejos de mí Y celos, tengo celos del mismísimo recuerdo Y siento miedo de que alguien sea el dueño de los besos que una vez te di Y siento miedo de que alguien sea el dueño de los besos que una vez te di Y celos Y celos Y celos Y celos Y celos